¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Su compatriota Gonzalo Higuaín, máximo artillero del Napoli con 30 dianas, no volverá a hacer un logro como este, ya que en su opinión el jugador dio el máximo. Hasta el momento esto ha sido lo más destacado en el mundo deportivo. Yo soy Belén Gaona y los espero en la próxima videonota de Tiempo Deportes.